Un megabache sobre la carretera Villa de Álvarez-Comala representa un riesgo para los automovilistas que por ahí circulan todos los días. De acuerdo con el reporte realizado a Meganoticias, esta situación tiene meses y a pesar de que lo han reportado el Ayuntamiento de Comala, hasta el momento no se ha hecho nada al respecto. Los inconformes recordaron que por esta importante vialidad a diario circulan camiones del transporte público con estudiantes y personas que se trasladan a los municipios colindantes, además de turistas que viajan a Comala con la intención de conocer el pueblo mágico y los atractivos que ofrece la zona norte. Por ello reiteraron el llamado a la autoridad competente para que de inmediato atienda el desperfecto y evitar una tragedia. Karina Solano, Meganoticias.